Faltan solamente 23 días para las olimpiadas en Río y el equipo de clavados en México ya está listo para su participación. Los clavadistas aztecas esperan subirse por tercera vez consecutiva al podio y llevarse unas cuantas medallas. El equipo está conformado por saltadores experimentados en varias olimpiadas y también con nuevas figuras que prometen darle un aire fresco a la selección. Los atletas están seguros de lograr un gran resultado. Como cualquier competencia es complicado, es difícil, a veces gana uno, a veces gana el otro, pero considero que tengo un buen nivel, que soy bastante constante y la idea es que llegar a Juegos Olímpicos lo más seguro, lo más tranquilo, tener una buena competencia, un buen día. Bueno, son unos Juegos Olímpicos muy diferentes a todos los que he vivido. Cada uno han tenido algo especial, pero bueno, estos ya llevo con muchísima más experiencia, con dos medallas olímpicas ya en mi carrera deportiva, en mi historia, y deseo llevarme otra medalla. Bueno, los mayores adversarios de estas selecciones mexicanas son China y Rusia, pero estamos seguros de que esta selección pondrá muy en alto el nombre de México. Así que buena suerte para ellos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.